Muy bien, miren, el día de hoy me gustaría platicar y luego recibir sus preguntas, si las hay, sobre un tema que considero verdaderamente importante, son dos las cosas que me gustaría comentar el día de hoy, miren, una, como veo yo la situación actual de la humanidad en su conjunto, como la veo yo, y número dos, cuáles son las dos propuestas para el futuro que están siendo puestas a consideración de la humanidad, también en su conjunto para que vaya decidiendo cuál va finalmente a elegir, si, entonces estas son cosas muy importantes, atañen a la humanidad para mucho adelante, para mucho tiempo adelante, depende que decida, pero miren, para darme a explicar, entonces me gustaría usar una imagen simple, recuerden que una imagen simple nos ayuda muchísimo a entender lo que estamos tratando de explicar, miren, imagínate a ti mismo, todo llévalo a ti mismo, imagínate a ti mismo que estás sentado en este jardín como lo estás, todos ustedes, tú estás sentado en este jardín como lo estás, pero estás despierto, luego imagina, todo es un ejercicio imaginativo, imagina que alrededor de ti hay multitudes de personas, pero están recostadas durmiendo, ese es el escenario, de ahí vamos a marchar hacia adelante, imagina entonces que puedas, que pudieras ver a una de las personas que duermen junto de ti, y entonces ver a las personas que están durmiendo junto de ti, y que entonces pudieras entrar en su sueño, saber lo que él sueña, entonces es una imagen en la cual entras y dices, esta persona individualmente tiene ciertos sueños, sueños son aquellas cosas que tú masajeas en tu mente, que poco a poco buscas manifestar en la realidad, crear una realidad determinada, entonces eso se llamaría un sueño individual, están de acuerdo? podrías entrar en uno y decir, ah, él tiene un sueño de aprender música, a tocar guitarra, porque quiere de alguna manera, este, en las reuniones familiares tocar la guitarra y hacer una fiesta amena, eso tiene ciertas consecuencias posteriormente sobre las otras personas, pero es un sueño individual, si se entendió? los sueños de cada una de las personas que ustedes conocen, va imprimiendo y va buscando crear realidades, crear una realidad, los sueños son actos mentales, verbales y finalmente corporales, que van manifestando una realidad poco a poco, ya se entendió? luego imagínate, en esta imagen que te doy, que pudieras ver que hay sueños compartidos, un grupo pequeñamente más grande, por ejemplo una familia, no? y entonces ves que ellos entre sí se han compartido sus sueños y buscan algo, a lo mejor tienen la idea de juntos hacer un viaje al extranjero, mismo o buscan, no sé, no sé, construirse en la montaña una cabaña, entonces están haciendo un sueño compartido, pero pequeño, familiar y así sucesivamente si yo puedo entrar en los sueños de todos, entonces vería que luego hay sueños que involucran a más personas, que ustedes podrían entender como sueños por ejemplo nacionales, cada país finalmente se busca que tenga un sueño y que manifieste una realidad, sería un sueño más que más compartido, si se está entendiendo? pero si sigo viendo notaría que ahí donde se acumula el poder, por ejemplo el poder económico, político, religioso, entonces donde se acumula una gran cantidad de poder, eso tiene mucha fuerza porque se busca imprimir sueños colectivos de gran alcance, si se entendió? entonces la realidad del ser humano no es más que la suma de todos esos sueños, sueños individuales, sueños de pequeños grupos, familiares o amistades, sueños nacionales, raciales y finalmente sueños de mayor alcance, entonces la idea es que donde se acumula el poder insisto, lo que quiere decir es que el poder se ha acumulado en un punto porque muchos egos humanos o personas han estado soñando ese mismo sueño y entonces al soñar ese sueño con el correr del tiempo, se hace una gran, un ego muy grande vamos a decir, que busca imprimir en la humanidad algo, me estoy explicando? nosotros conocemos la concentración del poder en esos tres niveles básicamente, poder económico, poder político, poder religioso, si estamos? lógicamente estas grandes corrientes también, fíjense bien, pueden estar soñando grupos colectivos grandes, sueños diferentes, quieren imprimir una realidad diferente en el mundo y entonces puede venir un proceso de enfrentamiento, lucha de egos, lo mismo puede ser para, vamos a suponer una pareja que vive en una casa y que uno de ellos sueña ver su casa pintado de verde y el otro o la otra sueña ver la casa pintado de amarillo, entonces o se ponen de acuerdo, no? o se convencen o hagan lo que hagan, pero si no se convencen puede haber un enfrentamiento roce, si se entendió? bueno pues actualmente en la humanidad hay muchos sueños propulsados durante mucho tiempo que están alcanzando un momento en el cual ya se está buscando modelar la próxima realidad, si? si alguien quisiera entender algo así como el milenio venidero, no? como va a ser el milenio venidero? entonces mientras que las personas de manera individual tienen su propio sueño o su sueño familiar es lo más usual, el hombre común y corriente de la calle, bueno sueña su propio sueño y el sueño de su familia y busca que su familia mejore en diferentes situaciones económicas y no? de realización personal, pero lo otro son poderosas energías, porque ha sumado mucho poder, si se entendió? y ahorita se está todo esto poniendo a consideración como vendrá la próxima realidad? ustedes entienden esto como creación de realidades, la mente creadora de realidades, le dicen ahora a todo mundo por ahí, es que tu mente es creadora de realidades, si? si lo es, entonces crea realidades con actos, actos mentales, el ser humano con actos mentales, verbales y luego corporales está manifestando una realidad A, ahora si se entendió más o menos la idea? bueno, entonces esa es una de las, esa es la situación que yo veo en el mundo, ahora cuáles son las dos alternativas que están siendo puestas a consideración de los hombres? una es efectivamente un sueño colectivo para una humanidad futura, algunos dicen unida entre sí, etcétera, 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 esa es una de las perspectivas y busca que toda la gente de manera colectiva apoye ese sueño, pero les insisto y les repito que hay grandes discusiones de cuál es la realidad que se busca manifestar, si no se ponen de acuerdo puede haber grandes discusiones, grandes enfrentamientos a nivel ideológico y finalmente físico, si estamos? entonces esa es una de las dos alternativas para la humanidad, si le están ya proyectando sueños y se está empezando a moldear lo que vendrá, entonces se habla de unificación de países, de unificación de monedas, no? algunos piensan unificación de religiones, cosas por el estilo, unificación de la política en el mundo, que ahora le llaman todo mundo globalización y cosas por el estilo, si estamos? ese es el sueño que está imperando y que están empujando, pero de todas maneras hay discusión sobre cuál es verdaderamente lo que se busca manifestar, si estamos? ahora, hay otra alternativa que realmente a partir del siglo pasado, a principios un poquito atrás se ha estado presentando a consideración de los hombres, ok? y es radicalmente opuesta, en el escenario que yo les estoy diciendo, que tú estás despierto y ves a todos dormidos, no es crear un nuevo sueño para que toda esa humanidad lo sueñe, crear un reino exclusivamente en este mundo, no es nada más crear un reino en este mundo, un gran sueño colectivo para imprimir en este mundo un reino, sino que entonces se está poniendo a consideración otra cosa, es despertar, quiere decir que en el ejemplo que les doy, imagínate que tú estás sentado despierto, imagínate que está la humanidad en su conjunto, en este proceso de creación de realidades, soñando dormida, si se entendió? entonces tú podrías decir, bueno mejor despertar, vamos a despertar, entonces nosotros le llamamos acá despertar a la conciencia de tu propio ser, entonces esa es la otra oferta que se está haciendo, por supuesto los otros tienen inmensa capacidad de información, en los medios y en todas partes, para estar rociando de información a la humanidad y buscando que esta humanidad se una en ese sueño, por el otro lado, por el otro lado, esta perspectiva de despertar a la conciencia de tu propio ser de manera colectiva, no tiene esa capacidad económica de llegar masivamente, pero utilizamos un sistema que se llama de boca a boca, es una comunicación extraordinaria y por cierto la más eficiente de todas, se sabe que actualmente tal es el nivel de información que les llega a los seres humanos que ya se están empezando a bloquear, ya no hacen caso, ya nada más hacen caso de boca a boca, lo que se me dice de boca a boca, entonces la idea es que esta otra propuesta es que tú estuvieras sentado en el jardín y dices, no, no, mejor vamos a despertarlos y si los despiertas, entonces se cumpliría la promesa de la venida del reino al mundo, se cumpliría la promesa de la venida del reino al mundo y tú dices, por qué va a venir el reino al mundo, porque la humanidad se despierte, es muy sencillo, cuando tú te despiertas, cobras conciencia de tu propio ser y ya les he dicho una y otra vez, es que los atributos naturales de tu ser es el amor, la armonía, la paz, la gracia, la dicha, no, entonces el ser despierto empieza a manifestar esa realidad en el mundo y entonces se llama la promesa cumplida de la venida del reino al mundo, por supuesto es un proceso transitorio para luego llevar a la humanidad todavía más allá en un proceso de restauración o redención colectiva para que se funda finalmente con su esencia divina, pero primero el reino en el mundo, se despierta la humanidad, los seres recobran la conciencia de su ser y sus atributos naturales empiezan a manifestar entonces esta realidad nueva, si se está entendiendo lo que estoy diciendo y aquí está la diferencia, mientras que la primera propuesta hay mucha discusión porque son egos humanos que no se terminan de poner de acuerdo que realidad queremos vivir en el mundo futuro, digamos en el mundo, el ser de todos nosotros es uno y único y entonces siempre está de acuerdo, quiere estar en paz, en armonía, quiere convivir en amor con sus semejantes, etcétera, 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 por eso se llama la venida del reino, promesa cumplida, si se entendió? yo dejé escrito hace tiempo por cierto por ahí, dije nuestro gran sueño es ver consumado el despertar espiritual de la humanidad, también llamada la ascensión colectiva del ser humano, entonces es como en este escenario que les digo, aquel que está despierto viendo a todos dormidos sueña un último sueño, despertarlos, ven? pero no busca soñar un nuevo sueño, sino que busca despertarlos, porque aquel que está despierto en el mundo, si se descuida empieza a ver los sueños que todos sueñan y se empieza a contagiar de esos sueños y al rato participa de esos sueños y al rato se duerme, entonces la alternativa es mejor vamos a despertar, si está entendida la idea, son dos propuestas pero crean, muy echadas a consideración de los hombres, todavía los hombres no tienen muy claro esto, pero cada vez lo van a tener más y más y más claro, estamos en el punto en que esto se puede lograr porque ya se puede explicar claramente lo que es el despertar, a la conciencia de tu ser, lo hemos explicado en las pláticas anteriores, entonces si ahora la humanidad sabe perfectamente de lo que se trata el despertar, entonces ya puede despertar, antes no, porque antes están un poco confundidos en lo que es despertar a la conciencia de tu propio ser, pero si se logra, eso sería lo que venía, si estamos en la idea, entonces crean que esto es importante, no es un asunto menor, porque parece un gran enfrentamiento, ¿entienden? porque mientras unos digamos en puntos específicos de control y de poder están buscando crear, están buscando crear una realidad en el sueño, otros están buscando despertar a esa humanidad del sueño, ¿no? y por eso les llama rescatarlos o redimirlos, ¿no? o restaurarlos, ¿no? como una obra de arte que se ha deteriorado y la restauro a su estado original, ¿no? entonces esas palabras se utilizan históricamente, así se han utilizado para que el hombre vaya entendiendo, que está en una situación, si ustedes quieren entenderlo, deteriorada y que debe de regresar a su estado original, ¿si estamos? si la humanidad despierta, entonces recupera el reino perdido, el reino de su propio y verdadero ser, ese es el reino que perdiste, o es el reino que la humanidad ha perdido, no recuerda cuál es su verdadero ser, ¿no? entonces lo ha perdido el reino, le llaman mitológicamente, está expulsado del reino, que no lo recuerda, no se da cuenta cuál es su verdadero ser, entonces si lo despiertas resulta que recuperas el reino perdido, y es el reino de tu verdadero e íntimo ser, ¿si estamos en el entendido? bueno, esta es la idea que está ahorita en consideración, y son las cartas que están en la mesa, la gente rara vez entiende el panorama, pero en esta plática les doy una vista de pájaro, de que eso está sucediendo, no piensen que nada más es un asunto de teoría, ya hay poderosas fuerzas humanas, de egos humanos buscando proyectar la realidad venidera, ¿si? y a veces se enfrentan con otros que piensan que debe ser una realidad diferente, sobre todo a nivel religioso, ahí hay grandísimas, bueno en todos los niveles de poder hay discusión, ¿si estamos? entonces, esta propuesta que yo les estoy diciendo el mundo empezó a empujarse oficialmente cerca de finales del siglo XIX, empezó a salir la información de la esencia de las tradiciones espirituales del mundo, empezó a salir para ver que decían esas tradiciones espirituales del mundo, y conforme han ido pasando los años, durante ciento y tantos años, cada vez se corrobora más que todas están diciendo que el ser humano debe despertar, y se está explicando cómo despertar, entonces es lo que está en juego, entonces un hombre idealista dice, vamos a despertar, ¿no? no más sueños, porque aparte se han hecho ya los sueños la verdad, se prometieron sueños felices, pero cada vez se están convirtiendo en pesadillas, ¿si se entendió? y tú dices, ¿por qué se están convirtiendo en pesadillas? porque son sueños encontrados, ciertos grupos quieren imprimir un sueño, y otros grupos quieren imprimir un sueño diferente, y entonces vienen enfrentamientos, entonces para el hombre común y corriente se convierte ya en una pesadilla, luchas en el poder a nivel político, ¿no? a nivel religioso, a nivel económico, y el hombre ser humano común y corriente, ¿no? como nosotros en la calle, está padeciendo toda esta, ¿no? todo este bamboleo, la gente dirá, bueno eso no me atañe directamente, yo quiero aprender a tocar guitarra, ¿no? el que tiene su sueño individual, bueno es verdad, pero créeme, vas a estar metido en un sueño, el sueño colectivo de la humanidad está en marcha, ¿entienden? y no te van a poner al margen de él, no van a decir, bueno como tú quieres aprender a tocar guitarra, entonces ahí te metes y mira ni te van a molestar, no, es que el sueño te va, te va a permear.